El cuerpo sin vida de Henry Méndez, de 8 años de edad, quedó sobre el kilómetro 15 de la carretera Panamericana a la altura de la colonia Celsut, en Ilopango. El menor fue atropellado por un bus de la ruta 524. Iba con la mamá, pero parece que la mamá ya venían de ahí, porque ellos venden ahí en la Lemus. Ahí venden ellos y ya venían. Y cuando venía el bus pelado, la mamá alcanzó a pasar, pero el niño no, el niño iba detrás de ella. Y lo agarró, el bus lo agarró y quedó debajo del bus el niño y el bus le siguió dando. El conductor se dio a la fuga y la unidad fue encontrada abandonada cerca del desvío hacia Apulo. Mientras que el conductor de este bus de la ruta 202, que hace su recorrido de Aguachapán hacia San Salvador y viceversa, también fue protagonista de otro accidente sobre el kilómetro 9 del Boulevard Constitución. En el precance, cuatro menores de edad resultaron con lesiones leves y fueron atendidos por personal de Cruz Roja. Sufrió desperfectos mecánicos la unidad. El conductor del autobús, él por la imprudencia y conduciendo a una velocidad inadecuada y con exceso de carga, pierde el control y empezó a arrastrar a siete vehículos, que son los que están en el lugar del accidente. Otro accidente ocasionado por desperfectos mecánicos fue el que se registró en el kilómetro 17 de la carretera hacia Santa Ana, en el sector conocido como La Báscula. A esta rastra que transportaba ropa hacia Guatemala, le fallaron los frenos y volcó, ocasionando una fuerte congestión vehicular. En el precance, resultó lesionado el acompañante del conductor, quien fue trasladado a un centro asistencial. Este accidente causó congestión vehicular en otras zonas, como el Boulevard Constitución, utilizada como ruta alterna al occidente del país. Carlos Lima, Telenoticias 21. Carlos Lima, Telenoticias 21.